A las cero horas de este lunes arrancó el plazo para que los aspirantes a una candidatura independiente por la presidencia de la república cumplan la casi imposible tarea de juntar los cientos de miles de firmas necesarias para aparecer en la boleta. Son 86 ciudadanos, 7 mujeres y 79 hombres quienes buscan alcanzar las 866 mil 593 firmas, el 2% del padrón electoral para poder ser candidatos independientes a la presidencia de la república. La carrera está cuesta arriba, que tienen que juntar desde hoy hasta el próximo 12 de febrero más de 7 mil firmas diarias si es que aspiran a buscar la silla del águila. Para lograr esta tarea casi titánica, el INE puso a disposición de los suspirantes una aplicación móvil con una inversión de 4 millones 600 mil pesos que les permitirá recabar estas firmas en por lo menos 17 entidades de la república mexicana. No existen candados. Participar en estas campañas de apoyo a aspirantes a candidatos independientes es un derecho de todos los ciudadanos. Entre los candados de la aplicación se encuentra que nadie sabrá si un militante de un partido político apoyó o no a algún candidato que aspira a un cargo de elección popular, es decir, el INE resguardará los datos personales de los ciudadanos. Yo lo que les diría es que el sistema está funcionando con toda normalidad, ya tenemos más de 107 candidatos a diputados que ya han metido apoyos, ya inclusive acuérdense que el proceso de entrega de apoyos empezó para los presidenciales a un segundo del día de hoy. Los aspirantes a candidatos independientes que buscan la presidencia de la república, diputación federal o senadoría podrán contar con auxiliares que les ayuden a recabar las firmas. Va a depender de cada uno de los aspirantes definir su estrategia para poder levantar el número de firmas necesarias para cada candidatura. Si quieren colaborar con 100 auxiliares, con 500, con 1000, con 2000, eso ya será decisión de cada uno de ellos. Los consejeros del INE explicaron que esta aplicación cuenta con el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quienes aspiran a convertirse en candidatos a puestos de elección popular ya no nada más podrán recabar el apoyo ciudadano vía fotocopia de la credencial de elector, sino ahora también a través de la captura de la mica. Entre quienes obtuvieron su registro como aspirantes a la candidatura presidencial por la vía independiente se encuentran Margarita Zavala, Armando Ríos Piter, Pedro Ferriz de Conn y Jaime Rodríguez Calderón, entre otras decenas de académicos, empresarios y ciudadanos que buscan llegar a la silla presidencial. Con imágenes de Luis Fernando Aceves, para el financiero Bloomberg, Francisco Rubio. Con esto estamos en una pausa, es brevísima, no se despegue de nosotros.